narrador muy bien iniciamos justo donde nos quedamos en el capítulo anterior con izuku quedando sorprendido por saber que ahora tendría una familia izuku que tendré una familia ahora dijo izuku con tono de sorpresa mitsuki si yo te adoptaré y ahora vivirás conmigo dueña del orfanato no estás alegre izuku ahora tendrás una familia y un hogar izuku pero y qué pasará con los demás niños dueña del orfanato ellos se quedarán aquí hasta que una familia los adopte pero ahora tú irás a vivir con la señora bakugou izuku bakugou dijo izuku con tono de pregunta mitsuki así es mi nombre es mitsuki bakugou dueña del orfanato muy bien izuku tú quédate quieto mientras yo y la señora bakugou hacemos el papeleo de tu adopción por favor acompáñeme señora bakugou mitsuki gokeizuku ya regreso narrador tras decir esas palabras mitsuki fue junto a la dueña del orfanato a hacer el papeleo mientras que el joven izuku las miraba y veía como se alejaban de él izuku yo voy a tener una familia narrador después de decir esa palabra familia izuku apagó el televisor y fue corriendo al patio de juegos donde los demás niños estaban jugando y les dijo a todos me van a adoptar narrador dijo izuku con voz alta haciendo que todos los niños lo escuchen y lo miren atónitos para después ir corriendo hacia donde estaba izuku niños en serio dijeron todos al mismo tiempo izuku si es verdad una señora llamada mitsuki apareció y dijo que me adoptaría y está hablando con la dueña del orfanato para adoptarme niño 1 felicidades izuku ahora tendrás una familia niña 2 wow izuku no estás contento niño 3 y dime izuku cómo se ve esa señora que te va a adoptar izuku pues tiene el cabello puntiagudo es alta y tiene una linda sonrisa niños wow dijeron todos al mismo tiempo pero en ese mismo instante izuku pero yo no me quiero ir dijo izuku para después comenzar a llorar wow narrador tras decir esto los demás niños comenzaron a llorar junto a izuku la razón de esto era porque desde que tiene memoria izuku sólo ha conocido a los demás niños del orfanato y se divertía mucho con ellos a veces jugando en el patio de juegos o también mirando la televisión por lo que para él era triste despedirse de ellos pero justo en ese mismo momento dueña del orfanato que está pasando aquí dijo la dueña del orfanato al ver a todos los niños llorando incluso izuku niño 1 es porque izuku se va a ir del orfanato dueña del orfanato pero niños eso es normal recuerden que esto es un orfanato ustedes vivirán aquí hasta que una familia los adopte ustedes ya han visto a sus demás compañeros irse con otras familias y en algún momento a ustedes también les tocará niña 2 sí pero igual es triste que izuku se vaya dueña del orfanato pero eso es normal igual alguno de ustedes se iría y eso también pondría triste a los demás pero eso es parte de este orfanato mientras ustedes recuerden a sus amigos y compañeros aquí entonces ellos nunca se irán de sus corazones niños al mismo tiempo que en serio dueña del orfanato si en serio niños que bien dueña del orfanato y bien izuku vamos a ir con la señora bakugo ok izuku secándose las lágrimas porque ya dios amigos dijo izuku para después irse a ver a mitsuki niños adiós izuku narrador tras esto izuku fue junto a la dueña del orfanato a la oficina de esta para después encontrarse con la señora bakugo mitsuki hola izuku como estas preguntó mitsuki izuku bien mitsuki me alegra mucho dueña del orfanato muy señorita bakugo ya vi su informe y por lo visto tiene un buen trabajo y está casada además de tener ya un hijo biológico puedo preguntar por qué quiere adoptar a izuku mitsuki mi esposo y yo ya tenemos un hijo pero nos gustaría tener otro pero recientemente mi esposo sufrió de un accidente que lo dejó sin la capacidad de tener otro hijo y eso nos dejó muy devastados dueña del orfanato o lo lamento por ustedes perdón si le hice decir algo que usted no quería mencionar mitsuki no está bien ya mi esposo y yo hemos estado conversando y decidimos adoptar otro hijo y fue así como llegué aquí dueña del orfanato ok muy bien ya hicimos todo el papeleo legal y ahora usted puede llevarse a izuku con usted mitsuki muchas gracias se lo agradezco mucho muy bien izuku ahora tú vivirás conmigo narrador tras decir eso mitsuki fue junto con izuku a buscar su ropa e ir a despedirse de sus compañeros y amigos izuku adiós todos siempre recordaré cómo jugábamos en el patio y cómo mirábamos la televisión juntos dice mientras comienzan a salirse sus lágrimas niños adiós izuku siempre te recordaremos izuku adiós narrador tras decir esto izuku se fue hacia la salida del orfanato hacia donde lo esperaba mitsuki junto a la dueña del orfanato dueña del orfanato dígame algo señorita bakugo cómo supo usted que aquí se encontraba un niño llamado izuku midorilla y que tenía el cabello de color verde y ojos azules preguntó la dueña del orfanato mitsuki eso es un secreto pero igual gracias por haber cuidado de izuku estos años se lo agradezco mucho dueña del orfanato ok solo espero y usted también cuide de izuku es un niño muy especial mitsuki lo haré narrador tras decir eso izuku apareció frente a las dos mujeres y tomó la mano de mitsuki para después despedirse de la dueña del orfanato que lo cuidó desde pequeño izuku adiós señora mayor dueña del orfanato adiós izuku espero y te vaya bien mitsuki muy bien izuku nos vamos gracias por todo narrador dijo mitsuki para después irse junto a izuku hacía un auto que era el auto de mitsuki con el que llegó al orfanato luego subió a izuku en su asiento para después ponerle el cinturón de seguridad mitsuki muy bien izuku de ahora en adelante yo seré tu mamá izuku ok muy bien espero y les haya gustado este capítulo y nos vemos en un próximo capítulo adiós